Muy buenas a todos, aquí el Pirata y vamos directamente con Bitcoin, hoy estamos a día sábado 1 de abril y como podemos ver estamos en el gráfico de Bitcoin, temporada de 4 horas, precio actual 28.400 dólares aproximadamente vamos a hacer un análisis del día de hoy que se viene como siempre bastante candente porque a pesar de que estamos ahora mismo en una zona de lateral muy muy tranquilita moviéndonos más o menos entre los 28.200 y los 28.500, es 100 dólares arriba, 100 dólares abajo esto se va a acabar terminando porque esta es la calma que viene antes de la tempestad que seguramente ocurra, puede que en fin de semana, pero seguramente ocurra a partir del lunes, de la semana que viene donde va a haber mucha más entrada de volumen y por tanto mucha más volatrida y ahora mismo vemos que estamos lateralizando en esta zona de aquí arriba, el precio ni sube ni baja estamos ahí como medio comprimiéndonos, esto es como os digo algo normal en fin de semana porque no hay volumen para mover el precio realmente, así que se queda en esa zona hasta que entra volumen de todas formas chicos, sigo repitiendo lo mismo que dije ayer y anteayer y el resto de días de la última semana y de la anterior básicamente ahora mismo estamos en una zona donde debes tomar decisiones las decisiones que debes tomar es, creo que esto va a romper al alza o creo que va a romper a lava y es así de simple, yo personalmente te doy mi perspectiva y todos los días aquí intento reiterar esa perspectiva no para convencerte sino para que te des cuenta de que sigo en la misma línea y si algo cambiara te lo haría saber al momento con uno de mis vídeos, pero por el momento mi perspectiva sigue intacta y es que pienso que vamos a acabar rompiendo a la baja eventualmente porque esto de aquí es una zona de distribución y no de acumulación por tanto las zonas en las que estamos ahora, 28.300, 28.400, 28.500 incluso un poquito tocando ya casi los 29.000 toda esta zona de aquí es la mejor zona que se me ocurre para que puedas buscar tus operaciones en short, en espera de la caída de la ruptura bajista que seguramente acabemos teniendo porque a pesar de que estamos quedándonos sin tiempo ya en el monitor de 4 horas en el gráfico diario tenemos tiempo de sobra tenemos de 2 a 3 semanas de desarrollo bajista y personalmente creo que va a acabar desarrollándose de esa forma ¿vale? para abajo si echamos un poquito la vista más atrás, hacemos un poquito de zoom vemos que independientemente de cuál sea tu postura, ya sea alcista o bajista tenemos que tener ciertas cosas claras, cierta información empírica, cierta información que es no debatible por ejemplo, esta información no debatible es que hemos estado haciendo highs cada vez más altos por la parte alta aquí lo podemos ver, en cada subida que hemos tenido y también es un dato empírico o información completamente no debatible y cada vez hemos tenido lows también más bajos a medida que los hemos ido haciendo por tanto, estemos de acuerdo o no en que vaya a romper el alza o la baja, eso no importa aunque no estemos de acuerdo en ese apartado, podemos estar de acuerdo en que hemos tenido una secuencia de highs más altos y de lows más bajos por tanto, lo que tenemos en pantalla es patrón de triángulo expansivo megáfono o triángulo divergente, como lo queráis llamar a mí me gusta más como suena triángulo divergente realmente pero lo podéis llamar como tú quieras la idea es esa, que tenemos una formación de trading que todos podemos ver todos los traders, todos los analistas, todo el mundo en Twitter está viendo la misma formación porque es la que hay ahora bien, mi interpretación personal de este patrón en particular me dice que hay que operarlo de la parte alta para abajo y de la parte baja para arriba por tanto, yo lo quiero operar a partir de donde estamos ahora para abajo esto no significa que vaya a caer 100% tampoco que vaya a romper el alza 100% significa que desde mi perspectiva es lo más probable ahora bien, si nos fijamos también en los movimientos que hemos tenido en el pasado aquí después de un lateral no continuamos subiendo en caso de que tuviéramos un patrón por ejemplo de continuación alcista como es por ejemplo una bandera o un rectángulo es subida lateral para seguir subiendo esto no ocurrió, aquí falló y empezó a caer aquí distribuimos lo mismo, una zona de lateral tras una subida subida lateral y deberíamos haber continuado la subida pero no lo hicimos, empezamos a caer de nuevo aquí estamos en la misma zona de lateral subida lateral, vamos a continuar subiendo vamos a volver a fallar como lo hemos hecho aquí atrás y aquí atrás y vamos a ir a buscar la parte baja de este triángulo expansivo o no, esa es la duda que tenemos ahí está el debate y es ahí donde se abre el debate interpretativo sobre cuáles son los indicadores técnicos que tienen más fuerza o más relevancia en este punto en particular pero yo personalmente utilizando el movimiento del monitor viendo que todavía le queda desarrollo bajista fijándome en el ADX que todavía tiene una pérdida de fuerza significativa es decir que aquí no tiene fuerza para seguir rompiendo porque ha estado perdiendo fuerza en el movimiento alcista entonces no tiene fuerza el ADX y fijándome también en temporidades mayores me puedo dar cuenta de que todo me marca a que vamos a continuar desarrollándonos por lo menos dentro de este patrón eso no significa que lo rompamos a la baja y acabemos yendo a buscar nuevos mínimos rompiendo el patrón a la baja esto no significa eso lo que significa es que creo que es más probable en base a los precedentes y en base a la situación actual de los indicadores técnicos que mantengamos el precio dentro de este patrón lo que básicamente incluye la zona entre la que estamos ahora eso en los 28.900, 29.000 por esa zona entre los 29.000 y los 19.000, 18.500 más o menos por la parte baja de aquí entonces eso creo que es lo más probable que nos mantengamos en algún punto de esta zona hasta que se rompa el patrón hasta que se invalide el patrón o hasta que se complete el patrón entonces yo no estoy ni en contra ni a favor del bullrun ni estoy en contra de Bitcoin de hecho soy un gran inversor en Bitcoin y voy a estar comprando mucho Bitcoin cuando considere que estamos cerca del mínimo y a partir de ahí no vamos a bajar más cuando lo considere estaré acumulando Bitcoin porque soy un gran creyente en su tecnología y en lo que ofrece la premisa de Bitcoin pero independientemente de eso a la hora de tradear tengo que ser completamente objetivo o lo más objetivo que pueda porque obviamente esto es una tarea interpretativa estoy interpretando con mi opinión pero dentro de lo que cabe dando mi opinión sin tener ningún tipo de preferencia por los shorts o preferencia por los longs os recuerdo que yo aquí abajo estaba abriendo posiciones en long y no en short de hecho no las pude agarrar porque se fue el precio sin mí no entre a tiempo mala suerte ¿vale? lo acepto pero en este momento cuando estábamos aquí abajo yo estaba haciendo vídeos hablando de long no hablando de short hablando de que íbamos a empezar a subir a partir de ahí entonces yo no soy simplemente una persona que promueve los shorts todo el tiempo promuevo los shorts cuando estamos en zonas de abrir short lo promovía cuando estábamos aquí arriba lo promovía cuando estábamos aquí arriba y lo vuelvo a promover ahora que estamos aquí arriba y eso no va a cambiar ¿vale? porque creo que estamos en una zona de resistencia y que a partir del punto en el que estamos ahora aunque parezca difícil aunque parezca imposible porque es que somos imparables bitcoin está subiendo con mucha fuerza y es que ahora se va a to the moon a pesar de eso tengo que tener una mente fría calculadora y analítica y fijarme en los facts los hechos y el hecho que tenemos ahora mismo que prevalece en el gráfico es que tenemos un patrón de triángulo expansivo en el cual estamos en la parte alta y de la parte alta de este patrón se debería operar con preferencia a la baja a buscar la parte baja de ese patrón que nos llevaría como os digo a los 18.500 dólares aproximadamente para concluir y antes de ir al gráfico diario comentaros que yo sigo en short desde los 28.500 dólares más o menos operando a la baja con mi stop por encima de los 29.300 allá por los 29.400 500 por ahí por ese punto por esa zona y estoy esperando a que el precio se desplome para mover el stop loss a precio de entrada una vez más y ver si podemos sacarle un 20, 30, 40% al desarrollo bajista que creo que sea próximo dicho esto vamos al gráfico diario a echarle un vistazo a ver si encontramos algún paralelismo o algún indicio que nos marque algo contrario a lo que estamos viendo en la temporalidad ahora bien en el gráfico diario una cosa muy importante que quiero mencionar es que si bien es cierto que hasta hace poco teníamos una tendencia bajista porque veíamos que cada vez hacíamos highs más, más bajos y lows que eran cada vez también más, más bajos a partir de esta zona de highs que estamos haciendo bueno de hecho a partir de toda esta zona de aquí que hemos hecho highs más altos hemos superado los highs más pequeños que teníamos por aquí atrás incluso para aquellos que decían que esto no era un high sino que era un desarrollo bajista para hacer un low y que el verdadero high estaba a los 25.200 incluso para esa gente ya hemos hecho un high más alto aquí arriba por tanto la estructura de mercado ha cambiado pero lo que la gente no se da cuenta o lo que la gente no quiere ver es que no tiene por qué ser una estructura de mercado alcista la estructura puede ser tranquilamente lateral porque hay tres tipos de estructura alcista, bajista y lateral y ahora mismo creo que estamos en una estructura de mercado lateral porque encaja mucho mejor con el ciclo de Bitcoin que tenemos un año alcista en este caso fue 2021 un año bajista fue 2022 y 2023 y 2024 deberían ser laterales igual que lo fue en el pasado bull run 2019 y 2020 igual que lo fue en el anterior 2015 y 2016 2017 fue alcista 2018 fue bajista 19 lateral 20 lateral 21 alcista 22 bajista 23 lateral 24 lateral 25 alcista 26 bajista y así sucesivamente así que si la historia se repite el año en el que estamos ahora debería ser lateral no caer por debajo de mínimos anteriores quizás no irnos a 6.000 dólares o a 3.000 dólares como dicen algunos que dicen que Bitcoin se va a cero no tanto pero definitivamente sí tener un desarrollo lateral a partir de donde estamos ahora creo que sin ningún tipo de problema podríamos ir a buscar los 32.000 y luego empezar a caer para acabar moviéndonos de forma lateral tal que así también podríamos hacer un canal un poquito más ascendente algo tal que así ir a buscar la parte baja primero y luego ascender a los 37 38 luego caer quizás a la zona de los 27 y luego empezar a subir de nuevo ya cara al siguiente bull run o podríamos tener un desarrollo pues completamente horizontal no podríamos ir a buscar la parte alta de los 32 y arriba y la parte baja de los 17 más o menos y hacer un lateral tal que así durante lo que queda de año pero definitivamente creo que una caída más es algo que va a acabar ocurriendo yo no sé ni a partir de dónde ni a partir de qué momento no sé en qué precio ni qué mes va a ocurrir pero sé que hay que estar preparados porque a partir de la zona no del precio exacto a partir de la zona en la que estamos ahora creo que es más probable tener desarrollos bajistas de nuevo chicos que suba a los 32.000 no cambia la idea no cambia la tesis la tesis es que en la parte alta donde estamos ahora hay que buscar operar a la baja para ir a buscar un nuevo mínimo o quizás un mínimo igual al anterior o un poquito más arriba eso ya es un poquito más irrelevante pero definitivamente de esta zona en la que estamos hay que operar para abajo y de la parte baja como cuando estábamos aquí y yo de hecho ahí estaba operando el long hay que buscar el desarrollo alcista y cuando estemos aquí abajo ya sea en el mínimo anterior en los 15 un poquito más abajo en los 12 o un poquito más arriba en los 18 no importa en toda esta zona de aquí hay que buscar desarrollos alcistas hay que ser más favorable hacia los longs que no hacia los shorts y de nuevo esto se aplica tanto desde arriba para abajo como de abajo para arriba si estamos en una estructura de mercado lateral cuando estamos cerca de el potencial máximo de ese lateral que no sabemos ahora mismo cuál es porque todavía no hemos empezado a caer pero podrían ser los 28 podrían ser los 30 podrían ser los 32 pero cuando estemos en esa zona hay que empezar a operar para abajo porque hay mucho más tramo bajista del que hay alcista ahora bien si tu perspectiva es que vamos a irnos a los 40 entonces ya estamos en otro plano estamos en otra línea en otra onda tu y yo pero si piensas que vamos a estar en un periodo lateral cuando llevamos mucho tiempo subiendo hay que empezar a pensar más en shorts que no en longs y cuando llevamos mucho tiempo cayendo hay que empezar a buscar más en longs que no en shorts por eso mismo cuando estábamos cayendo estábamos en este punto de aquí estamos aquí abajo y yo decía ya va siendo hora de longs vamos a favorecer más los longs y de hecho ahí estuvimos entrando yo y mi comunidad en longs y cuando estamos aquí arriba desde que estamos por esta zona yo estoy favoreciendo mucho más los shorts porque no sé si será aquí donde estamos o será más arriba o iba a ser aquí atrás yo no lo sé es que yo no lo sé hasta que pasa ¿vale? porque yo no puedo ver el futuro realmente no tengo una bola de cristal lo que sí puedo hacer es estimar y obviamente cuanto más sube el precio más probable es que eventualmente comience a caer y lleva subiendo bastante tiempo además de que tenemos el monitor de gráfico diario ya girado a la baja el ADX está perdiendo fuerza estamos viendo como el DI positivo que es la línea verde que tenemos aquí de fondo está empezando a descender y el DI negativo a pesar de que no sube todavía está empezando a aplanarse y potencialmente podría empezar a ganar fuerza en las próximas semanas así que chicos muy atentos mi desarrollo más probable al que le doy más probabilidad a pesar de que no es el único ni tampoco es que lo demás sea imposible el más probable es el que tenéis en esta flecha de aquí ¿vale? una caída a buscar como os digo la parte baja cerca de los 17.500 18.500 por esa zona y cuando estemos ahí ya tocaría replantear pero ahora mismo mi desarrollo más probable como os digo es el bajista y bueno camarada hasta aquí va a ser este vídeo espero que te haya servido en caso de que sí por favor considera apoyar a este canal registrándote en BingX es el exchange que utilizo yo personalmente todos los días para tradear y la verdad es que lo recomiendo y puedes registrarte muy fácilmente simplemente clicando en el botoncito que tienes aquí abajo a la izquierda yo sin nada más que decir me despido también un saludo camarada y nos vemos como siempre en el próximo vídeo ¡Gracias!